Un héroe enamorado, autor de la letra Eduardo Fajardo, tono fa mayor, acompañamiento musical del maestro Fernando Blanco y su conjunto, renglón estilizado por Aragua, la tierra de los cañamerales en Venezuela, interpreta la voz de Anginel Cedeño, muéstrale el palmaritán al maestro, reina linda y preciosa. Hoy recuerdo aquel señor que nos dio la libertad, y hasta pudiera pensar que aún sigo vivo, que a mi lado él está compartiendo mi pensar, y si le pudiera hablar, yo le digo tantas cosas, que le pudiera contar, de este pueblo que nunca lo olvidará. Te recuerdo como un héroe enamorado, del país que has libertado, y que nunca se rindió. Te recuerdo como un héroe enamorado, del país que has libertado, y que nunca se rindió. Yo te recuerdo tan genial tan aguerrido, quiero ser siempre tu amiga, y nunca decir adiós. Por las grandes batallas que libraste a favor de nuestro país, por pensar siempre en querer tener una patria libre y llena de esperanza. Te recuerdo, por ser el hombre ejemplo de cinco naciones, pero más aún, por haber nacido en mi patria, Venezuela. Yo trato de pensar en cosas que hay en mi país, y lamento que ya tú no estás para verte muy feliz. Presiento que algún día nos tendremos que encontrar, para darnos un abrazo de cariño y hermandad. Yo trato de pensar en las cosas que hay en mi país, y lamento que ya tú no estás para verte muy feliz. Presiento que algún día nos tendremos que encontrar, para darnos un abrazo de cariño y hermandad. Yo trato de pensar en las cosas que hay en mi país, y lamento que ya tú no estás para verte muy feliz. Y presiento que algún día nos tendremos que encontrar, para darnos un abrazo de cariño y hermandad. Yo trato de pensar en las cosas que hay en mi país, y lamento que ya tú no estás para verte muy feliz. Y presiento que algún día nos tendremos que encontrar, y hermandad. Yo trato de pensar en las cosas que hay en mi país, y hermandad. Yo trato de pensar en las cosas que hay en mi país, y hermandad. Y hermandad. Y hermandad. ¡Bravo! ¡Alguien, alguien, alguien! Un héroe enamorado. ¡El titulo de la canción interpretó!